Esta mesa no es de una actividad gastronómica habitual, no se trata de un almuerzo o cena común, sino de una cata de quesos organizada por el INEA y la Escuela de los Sentidos. De esta forma, los comensales debieron probar tres tipos diferentes de quesos producidos en la zona, y dos tipos de mantequilla. En la evaluación pudieron marcar sus preferencias por sabor, cantidad de sal, textura, color, aroma, entre otras, al igual como en otro tipo de catas de alimentos. Claro que en esta había una novedad, sobre todo con el ingrediente principal de los quesos. Es que aprovechando el cambio en el reglamento sanitario de los alimentos, que permitió la elaboración de productos lácteos con leche sin pasteurizar, la productora Quimena Blaña y su hija Carolina Garcés, lograron desarrollar los primeros prototipos de quesos finos de exportación, usando leche cruda como materia prima. Nos tiramos con prototipos en base a leche cruda, con maduración de tres meses y de seis meses. Los resultados fueron buenísimos, así que estamos muy contentos, y también sacamos prototipos con leche pasteurizada de tres y seis meses de maduración también. Tratamos de buscar nuevas alternativas, intentando desarrollar algún producto nuevo en el fondo que nos identifique también nuestro sector, sobre todo, buscando algún tipo de producto lácteo que salga un poco de lo común, porque en esta zona está siempre muy enfocada la producción de quesos de tipo chanco, gauda, y nuestra intención era buscar algo diferente. Para lograr estos prototipos y el proyecto, Carolina y su madre contaron con el apoyo de instituciones del Estado, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA y la CORFO, a través de uno de sus programas. Nosotros hemos trabajado en proyectos como este, donde hay valor agregado, donde hay un esfuerzo de mujeres que están produciendo leche hace tiempo, y esa experiencia de la leche se ha traspasado ahora a un producto de valor agregado, también apoyada con expertos, con instituciones como Línea, y lo que esto se encadena es con otros proyectos, como el programa Territorial Integrado, donde queremos destacar el sello origen, los valores que tiene nuestra leche de la región de los lagos, que está construida en base a pradera, y eso se transforma en esto, en productos de valor agregado que la gente valora y quiere más. Y en el caso específico ahora de los lácteos, la idea es agregación de valor, y bajo esa línea estamos trabajando en varios proyectos. Uno, estamos trabajando estrechamente ligados al sector productivo para el desarrollo del sello origen leche de praderas de la región de los lagos, y en el caso específico de este proyecto, es buscar alternativas de agregación de valor a través de la industrialización de lácteos, para desarrollar productos con mayor valor agregado y acceder a mercados de diferenciación. Junto a ellas, también estuvo el especialista en quesos y comercio internacional de la Escuela de los Sentidos, Alejandro Tomás. Con su experiencia, se pudo llegar a los prototipos pensando en la exportación y en las cualidades de la elaboración de quesos con leche no pasteurizada. Hicimos un queso de leche cruda de muy buena calidad y lo segundo, más importante, creo, que es la potencialidad de este queso en los mercados internacionales. O sea, hoy, como en ninguna oportunidad de los últimos años, los consumidores están buscando quesos elaborados con leche cruda que sean madurados al menos seis meses, que es el caso de este queso, este prototipo que hicimos acá. El panel lo demostró, todo lo que los desgustaron, evidentemente, entienden la característica que significa elaborarlo con leche cruda en términos de órgano léptico y entienden lo que significa el proceso de maduración en mejorar y en diferenciar la calidad del producto. ¿Qué es lo que están buscando los consumidores internacionales? Justamente es eso. Pero en términos de sabor, ¿qué significa consumir un queso elaborado con leche cruda? Frederick Emery, chef suizo-chileno, nos entrega su visión para entender la valorización de los quesos finos en Europa y sobre todo en su país de origen. En Suiza se hace queso con leche cruda y yo creo que eso es un tremendo cambio que acá en Chile, por fin, por fin lo digo, porque llevo 16 años y nunca se había hecho queso con leche cruda y de verdad que el sabor que le entrega la leche cruda al queso es otra cosa. Así que de verdad que para mí eso es tremendo, por fin vamos a comer queso rico, rico acá. Hay queso rico, pero eso de verdad es otra cosa. Así que ahí felicito al trabajo que se está haciendo con el prof. Nosotros pasteurizamos los quesos, se va mucho de la flora intestinal del animal, digamos, hay muchos nutrientes que están en la leche que cuando tú pasteurizas la leche desaparecen. Y eso yo creo que es penoso, porque todo eso es sano, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda a tener mejor sabor, a fortalecer los sabores y también a fortalecer nuestra propia flora intestinal. Así que es sano para todo, tanto el sabor como para nuestro cuerpo. Así continuarán los análisis de estos quesos elaborados con la leche cruda, producida a su vez en base a praderas de la región de los lagos. La idea es probar internacionalmente la calidad y seguridad de estos productos en busca de nuevos mercados.